El programa analítico es un documento que se va a ir construyendo y reconstruyendo. Se trata de un ejercicio de formación y apropiación del Plan de Estudios 2022. El día de hoy les comparto una propuesta para llevar a cabo la sexta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. Iniciaremos con la presentación de los propósitos. Analizar la descripción y las finalidades del campo formativo, ética, naturaleza y sociedades. Revisar los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizajes del campo formativo, ética, naturaleza y sociedades. De acuerdo al programa sintético, avanzar en la construcción del programa analítico en el campo formativo, ética, naturaleza y sociedades. Quiere decir que vamos a ver en qué consiste este campo formativo, su descripción, sus finalidades, cuáles son los contenidos, cuáles son los procesos de desarrollo de aprendizaje y vamos a avanzar en la construcción del programa analítico. La intención de continuar con este esquema de trabajo en las sesiones de consejo técnico escolar es profundizar en las finalidades de cada campo formativo y avanzar en la construcción del programa analítico. En consecuencia, el diálogo y la reflexión que se establece en cada sesión abona al proceso de apropiación del plan de estudios dos mil veintidós. Y les comparto lo que es la agenda. Actividades. Tenemos el análisis de los propósitos. Diez minutos para analizar, para compartir los propósitos. Número dos, análisis del campo formativo, que ya lo vimos como parte de uno de los propósitos. Analizar sus finalidades, analizar la descripción de este campo formativo ética, naturaleza y sociedades. Para esto yo sugiero que se lleve a cabo en treinta minutos. En la guía se proponen videos para ver la descripción, la descripción general, la descripción por fases. Es recomendable que las maestras y los maestros los puedan valorar antes de la sesión. Tenemos en el número tres, construcción del programa analítico respecto al campo formativo ética, naturaleza y sociedades. Hay que enfatizar en esta sexta sesión el campo formativo ética, naturaleza y sociedades. Y para la construcción del programa analítico hay que destinar el mayor tiempo posible. Y yo destino, propongo que sean ciento veinte minutos para que las maestras y los maestros tengan la oportunidad de identificar los procesos de desarrollo de aprendizaje y puedan buscar la manera de contextualizarlos acorde a su comunidad, a su comunidad, a su ciudad, a su estado. Tenemos en el número cuatro, presentación de los avances del programa analítico, vamos a presentar los avances. En el número tres, construyen el programa, tal vez no logren construirlo en su totalidad, pero en el número cuatro van a presentar los avances. Y para presentar los avances se destinan cincuenta minutos. Quiere decir que en este apartado van a socializar lo que pudieron avanzar, los procesos de desarrollo de aprendizaje y cómo proponen contextualizarlo para favorecer el logro de estos procesos de desarrollo de aprendizaje en las alumnas y en los alumnos. Y la guía sugiere que tengamos sesenta minutos para tratar asuntos educativos de interés de la escuela. Aquí se refiere que cada escuela va a organizar esa hora, esos sesenta minutos en lo que hace falta retomar organización, actualización, algunas estrategias, evaluación formativa, lo que la escuela tenga destinado. Y esta es la propuesta de la agenda. Y continuamos con la actividad número dos, análisis de este campo formativo. Yo les he reiterado en algunas, en algunos videos que esto no es nuevo. Tiene otro enfoque de integración organizado por campos formativos, pero ya estamos trabajando algunas actividades que corresponden a este campo formativo ética, naturaleza y sociedades. Y aquí en este apartado, qué sabemos es que podamos hacer un listado con una lluvia de ideas de la participación de los docentes, de la participación de las directoras y los directores. Si es el supervisor quien está llevando a cabo esta sesión con el personal con funciones de dirección y las maestras y los maestros, si es el director que está llevando a cabo la reunión, esta sesión. Entonces, la propuesta es para supervisores cuando tengan la reunión con los directores y para los directores cuando tengan la reunión con sus docentes. Yo propongo o les comparto este ejercicio, un ejercicio, por ahí tengan a la mano su cuaderno de notas para que vayan registrando sus respuestas. Número uno, ¿qué asignaturas conforman el campo formativo ética, naturaleza y sociedades? Letra A, español, inglés y lengua indígena. Letra B, geografía, formación cívica e historia. Letra C, matemáticas, física y química. Elige la respuesta correcta. Anota en tu cuaderno qué letra consideras que es la correcta. Número dos, la maestra de educación básica, durante su clase enfatiza el campo formativo ética, naturaleza y sociedades. Lo hace de manera correcta. ¿Cuándo? Letra A, fortalece la identidad individual y colectiva. Letra B, favorece la redacción de cuentos y leyendas. Letra C, plantea hipótesis y realiza experimentos. Elige la respuesta correcta. Si necesitas más tiempo, puedes pausar el video cuando tú lo necesites. Número dos, número tres, perdón. ¿Qué representa el campo formativo ética, naturaleza y sociedades? Letra A, expresarse y comunicarse. Letra B, investigación y descubrimiento. Letra C, respeto y convivencia pacífica. En tu cuaderno de notas, ve registrando. Al final voy a compartir el tren de respuestas. Si pudiste valorar los videos que propone la guía de esta sexta sesión ordinaria, se te va a facilitar responder estos reactivos, este ejercicio. ¿Qué involucra, número cuatro? ¿Qué involucra el campo formativo ética, naturaleza y sociedades? Letra A, fenómenos naturales. Letra B, relaciones sociales. Letra C, lenguaje artístico. Elige la correcta. Para este ejercicio, te puedes llevar aproximadamente 30 minutos. Número cinco, para favorecer el campo formativo ética, naturaleza y sociedades, el docente de grupo promueve el sentido de pertenencia. Letra A, razonamiento cuantitativo. Letra B, dominio de la lectura. Letra C. Número seis, un apartado importante del campo formativo ética, naturaleza y sociedades es Letra A, impulsar la práctica del lenguaje de señas. Letra B, desarrollar el pensamiento científico. Letra C, reconocer y valorar la interculturalidad. Elige la correcta. Número siete, el profesor de educación básica, para propiciar la práctica del campo formativo ética, naturaleza y sociedades, aborda los temas. Número ocho, ¿qué aspecto se relaciona con el campo formativo ética, naturaleza y sociedades? Letra A, exploración y creación. Letra B, principios y valores. Letra C, leer y escribir. Son ocho reactivos. Por ahí ya tienes tu tren de respuestas. Te invitamos a que hagas una valoración para ver qué respuestas lograste obtener de manera correcta. Número uno, B. Dos, A. Tres, C. Cuatro, B. Cinco, A. Seis, C. Siete, A. Y ocho, B. Se trata de poner en práctica nuestros conocimientos al resolver este ejercicio. Destina tiempo para su análisis. ¿Cuál es la respuesta correcta? Las otras dos respuestas. ¿A qué campo formativo corresponden? Si corresponde a lenguajes o si corresponde a pensamiento científico. Por ahí, revísalo. Consideren un tiempo para discutir, para argumentar las respuestas de este ejercicio. En esa medida vamos a profundizar en las palabras claves del campo formativo ética, naturaleza y sociedades. Y también vamos a repasar lo que es el campo formativo de lenguajes y de pensamiento científico. Porque ahí involucré contenido de estos otros dos campos formativos. Continuamos con los 120 minutos para la construcción del programa analítico. Aquí es importante que demos este tiempo, que es el propósito más importante para que las maestras y los maestros avancen en la construcción del programa analítico respecto al campo formativo ética, naturaleza y sociedades. Yo, de mi parte, sugiero a los supervisores que tomen en cuenta esta propuesta, ¿verdad? Para que los directores también puedan hacer este ejercicio, que les demos dos horas a los directores o una hora, a ver, director, directora, vamos a avanzarle a este campo formativo. Que repartan los grados o hagan uno en colaboración, un ejemplo, un avance para que el director, la directora, enfrente este reto de construir el programa analítico. En esta medida, los directores van a tener más herramientas, más estrategias para orientar, acompañar a las maestras y los maestros en la construcción de este programa analítico. Una vez que hicieron los avances, se ha llegado el momento de presentar esos avances, de presentarlos, presenta los avances del programa analítico y seguimos con el campo formativo ética, naturaleza y sociedades. Y para hacer esta presentación, 50 minutos, que ya se las había compartido en lo que fue la agenda. Les comparto nuevamente la propuesta de formato para llevar a cabo el programa analítico, que tiene su apartado con los datos de identificación, lo que corresponde, lo que corresponde al nombre del docente, la fase, el grado, la sección, la escuela, el visto bueno del director y el campo formativo. Que sugiero que se puede elaborar por campo formativo. Después, la propuesta tenemos lo que son los procesos de desarrollo de aprendizaje. Los vamos a encontrar en el programa sintético. Por eso, hace mención que elaborar el programa analítico favorece la apropiación del plan de estudios 2022, porque vamos a estar analizando los procesos de desarrollo, de aprendizaje, de cada fase, de cada grado, y en el programa sintético. También los ejes articuladores, que aquí los tenemos, los ejes articuladores. Les recuerdo que son el núcleo integrador del trabajo didáctico. Y aquí los podemos identificar, inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, artes y experiencias estéticas y vida saludable. En este apartado vamos a elegir, vamos a elegir los ejes articuladores que podemos utilizar acordes al proceso de desarrollo de aprendizaje que estemos abordando. Pero es indispensable agregar el apartado de la contextualización, contextualización y codiseño. Y aquí yo he estado proponiendo que enfaticemos las problemáticas de la comunidad, los intereses y los talentos de las alumnas y los alumnos, los asuntos locales. ¿Para qué? Para favorecer la contextualización. Las prioridades de aprendizaje o las áreas de oportunidad de nuestro grupo. Las tradiciones y las costumbres de la comunidad. Las características del contexto, los estilos y ritmos de aprendizaje de nuestras alumnas y de nuestros alumnos, los saberes de la comunidad y los contenidos regionales. Y aquí específicamente los contenidos regionales o otros contenidos que no vengan en el programa sintético, este apartado correspondería al codiseño y la contextualización a los otros apartados que le estuve compartiendo. Aquí lo que corresponde a la temporalidad es que podamos organizar todos los procesos de desarrollo de aprendizaje, que los podamos organizar cuáles vamos a trabajar en el primer trimestre, cuáles vamos a trabajar en el segundo trimestre y cuáles vamos a trabajar en el tercer trimestre. Ahorita lo que a mí me preocupa es avanzar en la construcción del programa analítico y después, más adelante, en otro tiempo, vamos a darle tiempo a la organización de la temporalidad. Y este es el formato que yo propongo. Por ahí en el canal van a poder encontrar algunos ejemplos del programa analítico ya con el listado de los procesos de desarrollo de aprendizaje, qué ejes articuladores podemos abordar en ese aprendizaje y cómo lo vamos a contextualizar. Este es la propuesta y le reitero que el programa analítico es un documento que se va a ir construyendo y reconstruyendo porque se trata de un ejercicio de formación y apropiación del plan de estudios. Y es reiterativo este apartado, porque el programa analítico no va a ser definitivo o ya va a estar terminado. Por eso el apartado que resalto se va a construir, pero se va a reconstruir. O sea, de manera permanente lo vamos a estar mejorando, lo vamos a estar enriqueciendo. Y esto da respuesta a la formación y apropiación del plan de estudios 2022. El día de hoy, pues, les compartí esta propuesta para llevar a cabo la sexta sesión ordinaria. Les agradezco su atención y los invito a que algún apartado de esta propuesta les pueda servir. Regálenme un pulgar arriba, suscríbanse al canal, activen las notificaciones, ayúdenme a compartir. Les mando un fuerte abrazo desde el estado de Coahuila. Que tengan un excelente día.